El presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó la el resultado de la avenida Las Torres, luego que por siete años Alejandro Cárdenas, ecidatario del Coli, no había permitido ninguna obra de pavimentación. A través de redes sociales Pablo Lemus indicó que luego de varios trabajos y tras ponerse de acuerdo con el dueño del terreno, por fin se terminó la construcción de la avenida Las Torres, la cual funcionará para conectar la zona del Coli con el Bajío del Bosque de la Primavera. Además, el presidente municipal de Zapopan mencionó que la avenida Las Torres podrá ser una ruta alterna al periférico, gracias a que a unos metros de distancia se encuentra el estadio del equipo de fútbol Chivas, por lo que este nuevo trayecto funcionará para desahogar el paso principal. La recién construida avenida cuenta con seis carriles, tres para cada dirección, y una banqueta universal, es decir, que cuenta con adaptaciones especiales para las personas con alguna discapacidad. Asimismo, reiteró que no va a permitir que los corruptos con intereses mezquinos intenten sabotear el crecimiento de Zapopan, esto debido a los constantes roces que mantuvo el presidente municipal durante la jornada electoral con su contrincante Alejandro Cárdenas, quien, como se mencionaba en párrafos anteriores, fue señalado por Pablo Lemus por no permitir la mejora de la avenida. En palabras del alcalde, aquí no vamos a permitir que ningunos corruptos con sus intereses mezquinos vengan a detener el crecimiento de nuestra ciudad, aquí hay autoridad y se ejerce. Finalmente Pablo Lemus aseguró que durante su administración seguirán construyendo obras de conectividad para garantizar que los ciudadanos tengan las calles y rutas necesarias que les brinden un mejor flujo vehicular. Con información de Facebook arroba Pablo Lemus en Reforma y la Neta Noticias. Fotografía ilustrativa tomada de Flickr arroba gobierno de Zapopan. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!